bienvenido gente a steel lesión y qué buena música que tiene este juego escuchen me has acordado mucho de la de battle toads me dijeron que está muy buena la música así que bueno bienvenidos a este nuevo juego para el family que está parece que está bastante bueno yo lo estuve probando un toque acá en mi casa y dije lo voy a subir lo voy a hacer voy a mostrar a la gente no quiero ver la intro lamentablemente ahora no quiero ver la intro vamos a pasar directamente al juego juego escucha la música está muy peor en la música bueno con la flechita para arriba podemos acá grabar el juego ya está bueno van a ver que es una hondra es un run and gun digamos pero con toques de exploración ya van a ir viendo acá podemos hablar con los chaboncitos y nos van a ir tirando algunos tips porque yo estuve viendo por acá que te dicen algunos comandos como levantar las cosas del piso que toque el otro vez presiona arriba y seleccionada en este tren de semana no sé no entendí bien así que bueno nos vamos para acá ahora van a ver qué hermoso que hagan estas cosas todavía para el family salen más juegos exclusivos para para el family y el sega en el año 2024 que en una xbox o en una playstation la verdad a ver no quiero que se me es un juego exclusivo la verdad que son una garcha bastante grande y es increíble jamás en mi vida iba a decir que iba a pensar que iba a decir la que lo pare bueno eso no era lo que iba a decir jamás en mi vida pensé que iba a decir salen más juegos nuevos juegos exclusivos para el family y el sega que para una playstation 5 y una es bueno no me quiero meter en terreno pantanoso porque después se me ponen sensibles se me ponen sensibles en los comentarios y empiezan los kilómetros así que vamos a dejarla y no más pero bueno yo no sé pero yo soy libre de opinar lo que quiero y para mí esta generación la verdad ya la anterior ya la anterior no me gustaban la mierda y esta la verdad que yo creo que la estoy sacando nintendo switch no y miren que yo no soy fan de nintendo ni nada pero la verdad que me dan bastante lástima playstation 5 y dejo que de lo peor que bien mi vida bueno entramos acá pensé que lo tenía que disparar ven como ven es un juego que vamos explorando vamos a seguir teniendo distintos upgrades este es el mismo que me disparaba que sea que estás el boludo a ver si hay algo para hacer acá por las dudas juego que está completo es que ya se puede comprar por ahí si ustedes buscan el nombre del juego bueno con unos pares de dólares tiene un jueguito nuevo para el family aparte bien hecho se nota que está bien programado que está lindo el juego matamos a esto sigamos por acá sigamos por acá yo ayer jugándolo solo me fui para el lado izquierdo y no podía seguir en el camino o sea que se lleva un punto donde se me cerraba y se ve que necesitaba algún tipo de habilidad para poder avanzar no pero bueno como dije ayer hay la pero como digo en el vídeo de ayer estoy con unos quilombos bueno tuve hace poquito nació mi hijita la cofrecita le vamos a decir nació la cofrecita y estoy saturadísimo la disfruto pero estoy imagínate entre laburo nada sabes lo que tenía que grabar para cómo vivimos en una casa chiquitita por ahora y es todo un tema todo un tema cuando me van a venir hay que salarme pero no pasa nada me metí en otra portita vamos a ver para que para que vean los los ítems que hay todo eso pero bueno le decía no no por acá después nos quedamos sin salida ven acá tengo una especie de balas no sé para qué servía porque todavía no la puedo usar vamos de nuevo para allá le decía disculpen si si la edición es un poco más básica tampoco que estuviera editando a full tampoco que yo tengo una edición de aquello pero si le meto menos ganas y vieron que últimamente tuve haciendo menos vídeos bueno disculpen porque estoy saturadísimo ahora me hice un tiempo para grabar algo y nada y aparte también gestiona una página de facebook si ustedes quieren irse al facebook ahí estoy volviendo me poniendo m por todo lado jodiendo con la gente ahí así que vayan vayan que si tienen andan escasos de contenido mejor métanse también el facebook y a la página en el cofre de los videojuegos se llama la página así que nada la cofrecita me está demandando bastante tiempo agarramos esto vamos por acá como ven bien está bueno o sea saliendo los sprites se nota que es un juego está bien programado juegos que tranquilamente obvio que tranquilamente podría haber estado en los años 90 cuantos juegos tuvimos mucho más básico que esto y aparte que hay boluda tan manco voy a hacerla con la de tu hermana a ver qué bronca que me da una bronca cuando juego así porque todo el día loco para cómo llegué otra vez como un boludo con poca vida supongo que tiempo pasa por ahí no una vida nada la próxima paso no 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 hay madre santa querida vamos ahora si paso 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 tan difícil era hacer esto boludo boludo vamos a ver qué hay acá abajo vamos bajamos bajamos bueno parece que es común es un metro y baño no bueno yo dije dije que no me gusta decir metro y baño y yo soy boludo y digo metro y baño a mí me gusta decir juegos plataformas de exploración o un run and gang con también con toques de exploración no me gusta el término metro y baña por lo menos a mí que si yo no sé nada me parece una huevada decir metro y baño pero bueno ya está ya se instauró ya está no puedo cambiar el mundo a ver seguimos por acá muy buena la música muy buena encontramos algo encontramos algo has colectado las marchas presión al cerebro y ya me está gustando ya me está gustando esto ya me está gustando la música y capaz que para esto teníamos el tema de las cajas de balas ya está bueno está bueno onda onda mega más también bien muy buena la música me gusta vamos a tirar este gil y de uno lo mate está bueno tenemos que ir explorando buscando la como se dice distintos distintos upgrades y acá no sé si podré pasar no pero puedo bajar acá boludo a boludo que es a la mil lo que no encuentro es una vida o sea en cualquier momento me me la ponen y cago en a ver como por acá abajo me está re gustando el juego gráficos sencillitos pero muy cuidados muy cuidados por encima del promedio recordamos que es un juego de estos que le dicen con bro que salió ahora y esto es más que bienvenido más que bienvenido a ver si vamos por acá por ahora les voy a pegar con esto mientras lo tenga estas cajitas supongo no 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 rompe los huevos hay 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 no bueno lo bueno que ahora por arriba no me van a aparecer seguimos por acá recuerden steel lesión no me pongan en los comentarios yo no los entiendo algunos de dios busquen porque pues yo no puedo poner en este caso si puedo pongo el original de bueno pues ustedes verán qué es lo que hace pero ayer en el gran turismo 4 le digo yo no puedo poner el link de esto donde lo busco pero boludo tenés google la que lo parió buscada gran turismo 4 el nombre del monte y listo y te va a aparecer yo no entiendo eso ya lo tenés que saber cómo respirar ya está ay dios mío la gente quiere tose ruido loco a ver hay un botón arriba pero no lo puedo tocar eso quiere decir que vamos a necesitar otra cosa no así parece si te vamos a tener que seguir explorando sigamos entonces vamos ay dios mío algunos se pasan se pasan la concha de la adora bueno para el otro lado y me salió el gallo claudio vamos para el otro lado y va a ver qué carajo hoy pero la verdad que hasta ahora me está gustando mucho el juego muy muy bonito muy bien construido sea muy parece que está muy bien diseñado en la música a full en obra o esto ya me gustó más ya me gustó más ya me gustó más o las que le parió aguanta pero vamos a poner la otra arma que para eso está esto no se puede abrir esto me hace acordar esas puertitas me hacen acordar saben a gay a las puertitas que está de que teníamos en el juego de michael shankton se acuerdan en sega gole papá a ver uno y para que para que yo vendría acá no entiendo no entiendo la puta madre anda la puta que te parió también a la puta que se parió también a explorar una mierda me enoje me enoje me enoje me enoje punga chau a la mierda dale a ver vamos a seguir chau a la mierda vos también ya esta vez se de cuenta que no me pasó nunca nada la hermana y la que te parió ahí va que será esto para cargar el arma bien chau me cago pensé que iba a venir me mata me mata no 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 me siguen todos juntos anda la que te parió boludo no mirá 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 el family va a flotar a la mierda es que el creador no se pensaba que yo iba a hacer esto a ver uy boludo tiene unos patrones de ataque bastante hijos de puu no che lobo hoy hoy soy un meme viviente que me pasa boludo eh para un poco a ver o yo no sé o es un poquito complicado de verdad yo estoy menospreciando la dificultad del juego o no sé pero bueno me va queriendo me va queriendo no no hoy soy un meme viviente como digo eh la puta que lo parió bueno ya me quedé sin el arma y ahora tranqui 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 la puta madre supongo que después tendremos alguna mejora de escudo no ah había un escudito ahora que me acuerdo como ítem la puta madre a ver ay conchazo hermano no 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 ahí va matamos a uno allá arriba no puedo ir por ahora matamos a este Gil que viene corriendo eh 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 el cofre pensó algún día tenía que usar una neurona ah puta que te parió a ver ah morí te dejo me rompa la bola miro da oh mirá se pega la vuelta para el otro lado y después te viene a atacar iiii iiii vamos por acá quiero ver un poco más de juego no hay que ir a hacer un gameplay todo el tiempo perdiendo nomás a ver ya fuiste andate a la mía uh me aparece otra vez no ah no anda a correr a la puta que te parió Gil de mierda ahí va me regusto el juego eh me regusto muy bonito está muy bien esto la verdad uh ahí abajo no se puede ir bien ya veremos después que es lo que tenemos que agarrar para como los tiritos son re cortitos la concha de mi hermana le tengo un cagazo a los bichos acá que me pasa ya entré en pánico anda la puta que te parió bueno estoy de nuevo acá no se para que seguro me van a terminar matando otra vez mirá 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 seguimos por aquí creo que no tengo la otra arma no la tengo porque ya la gasté toda ahhh se que pensaste que me matabas a ver hay en el tijo de su madre lo matamos tranqui tranqui cofre tranqui hacerlo por la cofrecita a ver ahhh una puta que me parió ahí va me va otro tirito ahhh ahí está listo vamos por acá saltamos aquí aquí seguimos por acá acá ya habíamos pasado no bien quiero ver si hay otra ambientación o algo de eso no a ver bueno lógicamente si la va a ver pero bueno que ya hasta que yo llegue chau 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 listo ya ya hasta ya me puse como loco ya me puse ya me puse como loco que forro que soy boludo bueno gente lo voy a dejar que lo jueguen ustedes obviamente esto lo estoy haciendo para que no spoilearles nada todo lo hice a propósito para que ustedes la agarre bronca y decir pero este boludo como no pasó y lo agarran ustedes y lo jueguen ustedes era un pequeño incentivo que yo le estaba dando le estaba haciendo la psicológica así que bueno lo voy dejando porque me tengo que ir a cambiar pañales saben así que bueno lo estamos viendo mañana con un nuevo video en el cofre de los videojuegos si es que me dejan grabar lo que me espera lo que me espera lo que me espera lo que me espera lo que me espera